Cuando las malas noticias nos invaden, no te preocupes, porque ellos llegaron para combatir tu fatiga matinal con noticias. De las buenas sí, innovación, deportes, música, mucha música y mucho más. Desde Radio Hoy comienza La Mañana en La Hoy. Atención a todos, atención a sumarse a la gran cadena nacional de La Mañana en La Hoy. Para divertirte, para alegrarte. Ya comenzamos con otra edición más en este día viernes, super viernes. Ya vamos a comenzar porque tenemos hoy lo que está sonando. Por supuesto, hoy juega Chile, hoy se enfrenta a Ecuador. Segunda fecha de esta fase de grupos. Ayer empató Japón con Uruguay. Ayer les pasó por bocones por cantar antes de tiempo. Empataron uno por uno. Por tanto, nosotros hoy tenemos toda, pero toda la pasada, la banda ancha para poder ser punteros de esta Copa América 2019. Gracias, sí, señor. Así que hoy día todos tempranitos para la casa. A los jefes les damos el mensaje. Dejen salir temprano a los chiquillos y a las chiquillas, por favor. Ayer lamentablemente cayó a nuestra roja femenina, pero queremos reafirmar el apoyo y mandarle un tremendo abrazo a esas muchachas. Un aplauso gigante para ellas porque se lo merecen. Lo dieron todo y ese era nuestro sueño. Verlas plenas jugando al fútbol. Lo hicieron increíble. Así que les tenemos toda la confianza y toda la fe. Para la otra sí se va a poder. De a poquito vamos escribiendo la historia. Son las 10 con 36 minutos. Te saludamos y queremos que nos escuches. Queremos que compartas con nosotros. Recuerda, estamos en el WhatsApp más 569-872-89606. Ese WhatsApp nos escribes y nosotros, por supuesto, te contestamos junto a Carlitos Matus, que está detrás de los controles. ¿Cómo estás, don Charles Matus? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlitos. Hola, buenos días, Claudio. Buenos días a toda la gente que se está conectando a estar en la mañana y ansioso ya para ver a la selección masculina de fútbol jugar ahora el partido a las 7, ¿no? Con Ecuador, sí, para las 7. Y ahora cuando decimos, oye, ansioso por ver a la selección, tenés que decir a cuál, porque ya cuando decimos la selección no es una sola. Oye, hay que destacar el partido de la roja femenina. Que se mandaron ayer las chicas porque fue un partido en donde yo podría decir con 80% vi la pelota a favor de Chile. Oye, nos tenían, pero al borde de la silla, al borde del sillón así, pero esperando ese tercer tanto que lamentablemente no pudo llegar. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ha pasado tantas veces, va a seguir pasando. El fútbol es así. Y las penas del fútbol, como bien dicen, se quitan con fútbol. Así que, nada, un apoyo tremendo e incondicional para esas muchachas hermosas que nos dieron tanta alegría y nos dieron el orgullo de verlas en un mundial. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a tener una entrevistada interesantísima que viene precisamente a representar un grupo femenino. Algo muy especial que tiene que ver con el arte cómico. Algo muy especial que tiene que ver con el stand-up. Así que, tú no te muevas de tu asiento. Carlos, dígame. Así es. Nos vamos, Claudio, con Tini y su canción 22 junto a Gracie para poder hacer que la invitada entre. Ok, fantástico. Increíble. Nos vamos entonces con una canción. Ya volvemos de inmediato. Tres minutitos, cuatro minutitos, nada más. Y estamos de vuelta con La Mañana en la Hoy. Tú no te separes y, por supuesto, sigue pendiente nuestra sintonía. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias por los aplausos. Continuamos con esta edición matinal La Mañana en la Hoy cuando son las 10 con 41 minutos. Les decía yo, muchachos y muchachas, amigas de la Hoy, amigos de la Hoy, hoy tenemos una invitada especial, una invitada de lujo, comediante. Ya estuvimos conversando un poquito. Simpática la amiga acá y me imagino que tiene mucho para contarnos porque ella es Carolina Benadíez, la caco. Me dijo que le dijera así, yo tengo confianza, le digo así, y ella representa a Ladies Night Stand Up. ¿Lo dije bien o no? Sí, perfecto. ¿Se le va acá? Perfecto. Ya bueno, ellas mismas se definen como un conjunto de mujeres reales, creando espacios cómodos, seguros y sin prejuicios donde nos mofamos de las etiquetas sociales y representamos las vivencias de las mujeres en diferentes edades y situaciones. Dicen que si bien iniciaron con un humor principalmente dirigido a mujeres de la comunidad, ¿cómo se pronuncia esto? LGTB. LGTB, sí. Perfecto. LGTB. ¿Se fue igual masificando? Sí. Cuéntanos tú misma, Caco, ¿cómo estás? Buenos días, te damos ahí. Hola, gracias, buenos días. La más con la bienvenida. Gracias, gracias por la invitación primero y en realidad, cortate cómo partió esto, yo me sumé ahora al grupo, las chicas partieron hace yo creo que unos tres meses y este es el segundo ciclo de comedia que hacen ellas. Fantástico, prefieren que les llamen comediantes. Sí, comediantes. ¿Ustedes hacen un estándar? Sí. ¿Solo ese tipo de humor o igual? No, es que en realidad la comedia es en general, yo llevo recién un mes, estoy partiendo siempre así, tratando de aprender, estudiar, pero las chicas ya llevan mucho rato, las fundadoras son dos venezolanas y una mexicana, que es la Yas Rida, que es la productora, ella no pudo venir porque está trabajando ahora y hoy día tenía libre, entonces pude venir a la radio. Entonces, esto nace de la idea de hacer y crear espacios de participación femenina, básicamente, más que la comunidad LGTB, la comunidad de las mujeres, ya por el tema ni siquiera del feminismo, sino de tener lugares para nosotras, lugares inclusivos donde tú te sentás libre, donde puedas estar con tu pareja, en el caso de las chicas, lesbianas, trans, lo que sea. Por y para ustedes. Por y para nosotras. Igual en nuestros shows incluimos varones, pueden venir los chicos, vienen gays, viene de todo, pero hay espacios únicos dirigidos para mujeres donde tú te sientes protegida, tú puedes estar con tu chica, tomarte la mano y que no te estén mirando. Me parece fantástico, me parece increíble. ¿Y cómo ha sido la aceptación y la recepción de su público respecto de este movimiento y de su humor? Exacto. Sabes que en el segundo ciclo ha sido bastante buena la recepción, si bien en la primera función tuvimos un lleno total, estábamos ahora en el sabor a mí, y hoy día cerramos la función ahí. Viernes 21, hoy día cerramos el segundo ciclo, porque nosotros vamos por ciclo. Ah, perfecto. Ya nos rotamos así como que estamos en un bar, en otro, porque esos son los micrófonos abiertos que te voy a hablar más rato. En el ciclo que estamos ahora, hoy día es nuestra última función y partimos el 7 de junio, entonces vamos un viernes, un jueves, un viernes y un jueves, nos vamos turnando. Y la recepción ha sido bastante positiva, claro, si bien ha hecho mucho frío, nos juegan contra la lluvia, pero si hay que la gente llegue igual y lo pasa bien, se ríe, se divierte, se toma su trago y va a escuchar historias reales, si esa es la verdad de nosotras. Son historias de la vida real, yo cuento mi vida real. Todas las chicas cuentan de su vida real y nosotros hacemos una línea de tiempo del desamor. Pasar del desamor a cuando tú estás soltera, después que estás en Tinder, después ya que te casaste, después que de nuevo te separaste, entonces todas las historias están unidas en el amor y en el desamor. Hay muchas veces, la gente piensa que esas cuestiones son inventarios. No, la base, la base, eso es vía real. Hay una chica que es bisexual, que tiene un hijo y ella después se vuelve gay y vive con su pareja ahora y ella cuenta toda su historia de cómo fue. ¿Todo una travesía? Toda una travesía, de todas nosotras. Entonces básicamente las historias son vías reales que están hechas comedia. Al final tú te das cuenta y yo me di cuenta como mujer de que no tenía ninguna espación de compartir lo que yo hacía, más que con tus amigos personales. Entonces tú vas a un carrete y ahora te dicen, ya oye, cuéntame un chiste. No, pues, esto es una pega, no es que yo me vaya a contar, oye, ya. No te vas a pedir el chelo de chistes, pero es gratuito, pues. No, pues, no, porque en el fondo es improvisar. O sea, es base de un guión, pero tú improvisas tu vida y ahí vas a viendo la recepción del público y lo que pasa. Nadie se sabe más por la vida que tuvimos, así que. Por supuesto. Increíble. Bueno, la recepción ha sido positiva, pero ¿cómo ha sido para ti en especial este proceso? Porque ya sabemos que ustedes llevan bastante tiempo como agrupación, un resto de tiempo más. ¿Cuántas son cuatro en total, verdad? No, somos siete. ¿Siete? Perfecto, son siete. No, siete mujeres. Sí, mira. Está la Jazz, que es venezolana. Mandemos los saludos, sí. Sí, a la Yasmin, a mi amiga. Yasmin Riga, está la Azucastro, que también es venezolana. Está la Andrea, que es mexicana, ya que ella tiene otro tipo de humor. Hay otra cosa. Claro, es como escuchar al Chavo del Ocho, pero aumentado, ¿cachai? Los mexicanos son chistosos. Son muy chistosos. Ella habla también del desamor y es muy atómica. Somos dos chilenas, yo y la Ale, que ella es una mujer de cuarenta y tantos años, que tiene su vida resuelta. Con experiencia. Claro, ¿cachai? Y está, hay una argentina que es atómica, que es la Steph, que ella vivió una cosa terrible, le encontró a su marido ahí con otro hombre. Ay, no, le pasó de todo. Entonces, ella le pone la cuota de humor así, pero aumenta. Entonces, somos siete chicas y me falta una que es actriz, que es la Kate, que ella es actriz. O sea, ella tiene un poquito más de, y está firmando una película. Y ella es la hétero curiosa. Ella es la que viene, que no cacha dónde está, pero ella es hétero en la vida real. Pero ella cuenta su historia, porque también lo vivió, po. Entonces, todas las chicas tienen, en el fondo, una parte en la comedia súper importante, ¿cachai? Pero mi papel fundamental es la chica gay que ya salió del desamor, porque yo también tuve una relación y la terminé. Pero ahora ya estoy en Tinder, lo estoy pasando bien, ¿cachai? Estoy en la segunda fase. Estoy en la segunda fase. Cuando pasaste la etapa de la depres, ya alcanzaste ahí a las pistas de nuevo. Claro, nosotros le decimos la pasta, está en la pasta baja. Perfecto. Cachai, ese es nuestro término. Entonces, yo ya salí de eso, estoy en Tinder, estoy conociendo chiquillas, lo estoy pasando bien. Y estoy en eso. Ese es mi papel. En realidad, mi papel es la vida real, porque estoy en eso. Claro. Bueno, el humor es, a fin de cuentas, eso. ¿Qué otra cosa puede ser el humor? El humor es la representación, yo creo, más irónica de nuestras vidas, de todas las cuestiones que nos pasan y que muchas veces son fatales, pero hay que reírse de eso. Sí. Es que nosotras, básicamente, más que reírse del otro, porque hay varios tipos de comedia. Yo no desprezo a ningún tipo de comedia, a mí me encanta la comedia que hacen todos los comediantes. Yo me digo comediante hoy porque estoy haciendo comedia en mi vida, pero yo no me voy a comparar ni con una Janidueña, ni con una Paloma Algueta que llevan muchos años y son secas, yo las admiro mucho. Y hay un humor en la corriente gay que es como que ataca al hombre, como que tiene toda esta cosa más de la burla al público. Nuestro amor es arcoiris, es la comunidad LGTB aumentada con colores, ¿cachai? Porque nunca ataca a nadie, lo pasáis bien, sacáis a alguien del público, ¿cachai? Pero todo en sin fin de no ridiculizar, no hacer bullying y buscar el espacio para que te sintáis cómoda, ¿cachai? Que vay con amigas, que vay con amigos, te tomáis un copete y escucháis una historia y te identificáis. Porque eso es lo que pasa, tú estás contando tu historia y la gente empieza, chuta, a mí me pasó lo mismo. No, y se mueren de la... Y se matan de la risa. No, se matan de la risa. Muchas veces no lo dicen, pero están como sentados así como, bueno, son amigos. Sí, pues, eso es lo que pasa, y sobre todo en las historias que cuento yo, que son las historias de Tinder, cuando tuve una de mis historias que yo conocí a una chica y hablé con ella una semana, y cuando la conocí no era la de la foto. No, ¿en serio? Te lo juro. Entonces, para mí es como, lo pedí por AliExpress y llegó, ¿cachai? ¿Te llegó la versión media cuenta? No, me llegó la versión, claro, la versión a cuenta. ¿Pero te llegó mejorado o te llegó a cuenta? Peor, no, peor. Bueno, yo creo que a muchos... Yo, por lo menos, soy muy honesto. Yo nunca he estado en esas redes sociales pecaminosas, pero hay muchos que no lo aceptan, oye, que se hacen los totos. Oye, pero si yo nunca he estado... Y de repente los pillan, ¿eh? Sí. Oye, de repente los carreres, oye, de billetes. Sí, si eso me pasa a mí, pues, me pasa con lo que estoy haciendo. Estoy navegando, buscando a alguna chiquilla, algo, y encuentro a mis amigas. No, ¿en serio? A mis amigas héteros, las curiosas, ¿no? Que quiero probar. Y de repente me pongo hétero para buscar hombres y encuentro a mis amigos. Imagínate, ¿no? Se verá todo el mundo en la mitad de Chile y uno más está, por lo menos, en esa vista. Pero sirven, sirven esas aplicaciones totalmente. Estamos totalmente de acuerdo. Sus próximas presentaciones. Próxima presentación tenemos hoy día, viernes 21, a las 21 horas, después del partido Chile, que se vayan todos para allá, en el Sabor a mí. El Sabor a mí está ubicado en Purísimas 18, Recoleta, Barrio Bellavista. Perfecto. Ya. Hoy día es el cierre ahí, hay karaoke, hay fiesta, baile, el show de nosotros dura 90 minutos, en la entrada son 5.000 pesos, y ahí el consumo adentro es súper barato, súper piola. ¿90 minutos? 90 minutos de risa. Es como un partido de fútbol. Una bichanga, pero de pura risa. Sí, una bichanga, sí. Van a salir con calugo de tanto risa. Así que vayan. Tenemos auspiciadores, Vibra Sec Shop, que es una cosa donde venden artículos para pasarlo bien. Increíble. Academia Implantes Dentales, vamos a tener un premio y una limpieza dental. Y hoy día se sumó otro patricionador que se llama Decorazón, que son artículos como de decoración y todo. Perfecto. Y nuestras próximas presentaciones, ahora cerramos nuestro ciclo y partimos ya el miércoles 26 de junio en un bar que está en La Reina, que se llama La Cortesía. Ya, está Fernández Castillo, pasado el aeródromo, todo al lado, y ahí vamos a hacer Open Mic. El Open Mic es un micrófono abierto. Tú escribís por internet, por Instagram, por correo, y no sé, pues si querías escribir tú. Oye, sabes que yo quiero hacer un stand-up con ustedes, chiquillas. Ah, bueno, y se puede. Por supuesto. Y tú dices, yo quiero hacer un stand-up y mandas tu correo, y nosotros vamos y decimos, mándanos tu guión, para leerlo nomás, así como para cachar, sino para cachar, claro. Y tú vas, está abierto. Entonces el micrófono está abierto, tú te puedes subir del público, y tú cuentas tu historia. Wow. Es como un casting en vivo. Uy, cuático. Ese es el Open Mic, claro. Igual es frígida, ¿no? Entonces vamos a empezar en la cortesía, la reina, y ya estamos viendo más otros bares, porque acá nosotros cerramos nuestras funciones para preparar ya material en un mes más, material nuevo, material renovado, y todo el tema. Perfecto. Oye, fantástico, entonces los invitamos. Ahí estamos pasando, por ejemplo, algo de su Instagram. Ahí está nuestro Instagram. Claro, y ahí, por ejemplo, podemos ver las presentaciones, podemos saber un poquito de lo que hacen, conocerles un poco más a ustedes, que son siete integrantes. Siete mujeres. Yo pensé que eran cuatro, son siete. No son siete. Imagínate si cuatro, ya deja la escoba, imagínate siete. Lo fantástico. Ahí está, ladies.night.standup. Sí, en Facebook, en Instagram, nuestro correo. Y bueno, y también el otro aviso, vamos a estar en el 13 de julio, sábado 13 de julio, vamos a estar en el GAM, porque esa es la primera convocatoria del Día de la Visibilidad Lésbica. Vamos a estar con la Javiera Contador, con Lesbicosas, con la María José Torres, y ese día es un conversatorio, en el fondo es una inclusión para todas las mujeres, hay una inscripción de 100 mujeres, y nosotras vamos al último con un taller de stand-up. En el fondo vamos a hacer que las chicas se rían de ellas, enseñarles a expresarse, a hacer catarsis y todo con este tema. Perfecto. Quiero que nos despidamos de esta interesante entrevista con Carolina Benavides. Quiero que le mandes un mensaje a todas aquellas personas que quieran, o que estén como porque uno sabe que de repente cuesta salir de ese metro cuadrado, cuesta decir, atreverse a todo tipo de cosas, no solamente con cosas de orientación sexual, sino que también con cosas personales. Yo tengo ganas de ser cantante, pero es que no me atrevo por dar o cual cosa. Mándale un mensaje a todas esas personas, tú que estás iniciándote y que estás evidentemente mutando y aprendiendo cada vez junto a este grupo maravilloso de chicas y que están haciendo humor increíble. Mándale un mensaje a todas aquellas personas que quieren salir de su metro cuadrado, pero que no se atreven. Ya, yo les mando un mensaje a todas las chiquillas, ojalá más mujeres que hombres, nosotros buscamos espacios de inclusión para las chicas, para la comunidad LGTB, que vengan, nos escriban un mail, que nos manden un inbox a Instagram, que cuenten sus historias, y si no son historias reales, invéntenlas, porque nosotras las adaptamos, nos reímos de nosotras, lo pasamos bien. Somos siete chiquillas, una comunidad de Venezuela, México, Argentina, Chile, somos súper unidas, lo pasamos bien, carreteamos, conocemos chiquillas, lo pasamos increíble. Así que las invito a que nos escriban, a que nos sigan, y que vayan hoy día a vernos al sabor a mí a las 21 horas. A todas. Increíble. Con ese mensaje, entonces, nos despedimos de este bloque, por lo menos, increíble. Me parece fantástico. Te dejo invitada, si quieres ir algún día a vernos. Buenísimo, buenísimo. Feliz. Feliz. Aparte que tú tenías hasta voz de comediante. Ah, muchas gracias. Sí, tenís como las chispas, así como el, se pasó bien, como el de Felipe Gallo. ¿Puedo ser un buen alumno? Por supuesto. Muy bueno, bacán. Por supuesto, así que te dejamos invitado. Y Carlitos también. Voy a ir con Carlitos, porque a mí me gusta hacer así como, siempre quería hacer como una cuestión así como el indio. Ah, claro, el flaco y el indio. Claro, una cuestión así como eso. Así que voy a ir con Carlitos y vamos a hacer el dúo dinámico allá. Ya, así que bueno, ustedes van a hacer, entre comillas, nos pueden dar unos tips. Por supuesto. Carlitos, igual las ayudamos. Carlitos, una máquina. Y gracias por la invitación a la radio. Súper felices que difundan. No, oye, fantástico. Las veces que ustedes quieran, las puertas están totalmente abiertas para ustedes. Y bueno, nosotros nos despedimos de este bloque increíble. Stand-up, humor, comedia, junto a Carolina Benavides. ¿Cómo se llama la agrupación que representan? Ladies Night Stand-Up. ¿Y las buscan en Instagram? En Instagram, ladies.night.stand-up. Fantástico. ¿Alguna otra red social para mencionar? Facebook, lo mismo, ladies.night.stand-up. Y nuestro correo que es ladies.night.stand-up. Arroba gmail.com. Ladies Night. Y contrataciones al DM, al Facebook, donde sea, todas las redes sociales. Increíble. Entonces, con eso nos despedimos de este bloque junto a la CACO, junto a esta increíble premisa. Te dejamos invitados porque van a tener diferentes funciones hoy día mismo, me he dicho, en Bellavista. Así que, ya lo sabes, en el Instagram las puedes buscar, en el Facebook también. Nosotros nos despedimos de este bloque junto a Carlitos Matus. La Máquina será hasta el próximo. Y en el próximo bloque, ¿con quién vamos a estar, don Carlos Matus? Para que lo diga usted, para que lo presente. Yo creo que, para que la gente esté atenta. Ya. Ojo a la música, a la música que colocamos. Perfecto. Vamos a tirar una indirecta, entonces. Un palo, como buen chileno, no lo vamos a ir de frente. Lo vamos a tirar como por debajo. Vamos a dejar sonando la música. ¿De quiénes van a estar acá junto a nosotros? Un grupo musical, un dúo increíble, fantástico. No te separes, en las 10 con 54, esto es La Mañana en la Hoy. Gracias, gracias. Muchas gracias por preferirnos. Volvemos a este tercer bloque, cuando ya son las 11 de la mañana, con un minuto. Esto es La Mañana en la Hoy. Hoy estamos vestidos de gala, porque tenemos que presentar a un dúo increíble, dinámico, que en la música nacional, por supuesto, es conocidísimo. Hoy me enorgullece presentar y, por supuesto, tener acá a estos dos tremendos músicos. Invitados de categoría hoy, tenemos a La Otra Fe visitándonos este increíble dúo que hoy nos va a encantar con su música. Y, por supuesto, vamos a tener la opción increíble de la tertulia, de la conversación. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a la radio oficial de La Fanaticada Mundial. Hola, hola, hola. Estoy súper contento de estar esta mañana. Más cerquita ahí, amiguita. Eso, fantástico. Ahí estaríamos. Ahí está, mira, para abajo, porque está como para arriba. Está como mirando para arriba. Claro. Así que, la verdad que muy contento. Muy contento por la invitación y esperamos que se va a pasar un rato agradable acá con la gente que está escuchando. Eso, ¿verdad? Sí, exacto. No, feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Como decía, hay bastante frío hoy día, pero estamos aquí ya muy contentos y con ganas de contar cosas nuevas. Acá prendemos motores. Desde la mañana estamos desde las 10 hasta las 12 todos los días lunes, miércoles y viernes. Y, bueno, estamos también con el tío hoy, por supuesto. Tío hoy. Yo me colé acá porque yo no tengo nada. El famoso tío hoy. En la mañana. Yo estoy después de las 12 para adelante. El hombre de las entrevistas importantes. Con mis amigos de la otra fea. Por supuesto. Oye, ellos vinieron la otra vez al zona de fans, cantábamos y todo el asunto y prometieron venir y volver y acá están sentados. Son hombres de promesa, de palabra. Sí, sí, sí. Estás ahí medio enfermito, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hoy día, de hecho, ya estoy un poquito mejor, pero todavía estoy bien agripado, un poco en el iti ya mejor. Pero, no, teníamos que estar acá, así que feliz igual de estar. Por eso andamos como bien abrigados y todo protegiéndonos y protegiéndonos para lo que se viene también. Claro. Oye, se viene algo muy importante para los chicos, el 6 de julio, ¿cierto? Así es. En el Club Chocolate van a estar tocando con todos sus éxitos de estos 10 años de carreras, la otra fe. Les ha ido muy bien con Loco de Amor, ¿ah? Este, este, Kizomba, ¿cierto? Un Kizomba, sí. Un Kizomba. A los chicos, obviamente, lo hemos visto en la parte romántica, pero ahora está bailando. Ahora está bailando Kizomba, ¿ah? Ah, pero están pero todoterreno los muchachos. Qué increíble, fantástico. Y cuéntenos, 10 años. Es una trayectoria bien importante y la van a celebrar como corresponde, me imagino. Bueno, nosotros ya estamos cumpliendo ahora 11 años. 11 años. Este concierto es el lanzamiento de nuestro nuevo disco, nuestro primer disco en vivo, que se llama 10 años en vivo. Y aparte de eso, es la celebración también porque nuestra canción es Amor, que es uno de los singles más reconocidos de nuestra carrera, ese cumple 10 años. Así que tenemos dos motivos importantes para celebrar. Claro. Y eso lo queremos compartir con ustedes, con la gente también, invitarlos a este sábado 6 de julio en el Club Chocolate. Vamos a tener este concierto que va a ser, como digo, el lanzamiento de este nuevo disco, Artistas Invitados. El primer invitado que tenemos, que está 100% confirmado, es Mario Guerrero. Mira, mi amigo Guerrero. Un amigo en la casa también. Le vamos a tirar la oreja también porque dijo que iba a venir y... Lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando todavía. No, muy buena onda. Mario ahí accedió inmediatamente cuando lo invitamos. Así que vamos a hacer una canción bien bonita con él. La canción que grabamos con John Secada. Ah, ya. Como John no pudo venir. Dijo que venía. Venía. Dijo que venía. Sí. Esto... Y nos quedan por confirmar dos invitados también que participaron justamente en el disco. Así que están viendo ellos ahí según sus compromisos y nos pueden acompañar este sábado. Así que va a estar bien bonita la vela. La gente que está ahí en www.radiohoy.cl puede empezar a mandar su whatsapp, su saludo, como la Beita. Y justo me lo sacó el Carlito que decía. Póngame ahí. Saludos para Sadi y Cris. Hay Beita que está en la sintonía. Saludos, Beita. Saludos, saludos. Más 569-872-89-606. Ese es el whatsapp de la radiohoy donde ustedes pueden dejar sus saludos. O en el Instagram, en el Twitter, por todos lados, porque estamos por todos lados. Oye, maravilloso. Sí. Oye, ven cómo hemos crecido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lindo el estudio también. Los muchachos cuando llegaron como que miraban y dijeron, ¿es el mismo lugar o no? Sí, acá nos engañaron. Para que vean que radiohoy llega a la gente y que también nosotros estamos con el ánimo, por supuesto, de siempre brindar, porque la radiohora no solamente es auditiva, sino que también es visual. La hoy está pero acondicionada para recibir a los mejores, no solo cantantes, artistas de nuestra nación. Buenísimo. Y del mundo, porque han venido de diferentes países. Conversamos recién en off, fuera de cámaras. Lo importante ahora que es la radio digital, la gente, justamente, ha tenido una explosión positiva. Así que la verdad que felicitaciones por eso. Felicitaciones también a las demás radios que se están uniendo a esto porque es el futuro. La radio digital es el futuro. Así que... Haciendo caminar. El caminar es largo, pero estamos ahí luchando. Oye, saludar a la gente también que está en la sintonía del triple de la radiohoy.cl. Por acá me dejaron salud y todo. Sus lofitas. Sus lofitas tan queridas. Estaba viendo que ahora tienen como dos fanclubs. Sí, se han formado varios fansclubs. Nosotros conocemos las lofitas que son como el oficial, pero hay varios que se han formado, nos escriben, no sabemos en realidad de dónde son. De Coquimbo, de Coquimbo, formaron ahí. Incluso están armando también su personalidad jurídica también. Así que lo escribieron y muy contento. Se agradece mucho el cariño y gente que se suma ahora, hace poco, empezó a seguir nuestra música. La verdad que nos tiene súper contentos. Porque nos han conocido también a través de las plataformas digitales. Tenemos mucha gente fuera de Chile también que nos sigue mucho. Así que, como decía Sadi, es súper importante ocupar estos espacios también para mostrar nuestra música. Porque gracias a estos espacios tenemos la posibilidad de sonar, no sé, en China, en lugares donde jamás pensamos que podíamos llegar. Oye, los chicos son buenos para el live, ¿verdad? El otro día, el viernes, estaban ahí, los vi que estaban en el departamento, ahí tocando, estuvieron tocando como una hora y media. Son malitos para el live. ¿Sabes qué? Yo estaba viéndolos y estaba, pero, para la corneta. Porque tenía influenza, no sé qué tenía. Lo estaba viendo y tenía un dolor de cabeza, con todo. Pero ahí estaba ahí en el live, ¿verdad? Hay gente apoyándolo. Sí, vamos a hacer ahora otro. Justamente ahí, días previos al concierto, vamos a hacer otro live. La verdad que nosotros igual nos entretenemos mucho haciendo el live. La gente empieza a hacer sus preguntas. Yo ese día me las di dentro y estaba, le hice una pregunta de contingencia. El terremoto Sadi, botaste el celular. Oye, muchachos, ¿y para el live se preparan? ¿O cuando les nace nomás lo hacen? No, la verdad que no, no hacemos tanto live como quisiéramos, pero sí. Podríamos hacer más incluso. Pero la verdad que de repente parece así, dijimos, oye, hagamos algo en la noche. Y publicamos así durante la tarde y digamos, sí. Pensé que es muy entretenido porque tener a tus artistas tocando tu tema. Oye, ya, pida, es amor, ya, ya vamos a tocar, ¿cachos? Es muy entretenido la interacción de tener a tu artista ahí en tu pieza, en el living, en tu pega. Es muy bacán lo que se está dando con las redes sociales ahora. Sí, absolutamente. Sí, la verdad que sí, estamos, bueno, yo creo que todos los colegas también ya nos hemos dado cuenta que todo funciona ahora con las redes sociales. Antes éramos un poquito ajenos a las redes sociales. Había gente incluso que manejaba las redes sociales de muchos de los colegas hoy en día y a todos. Agarramos el celular y empezamos a publicar fotos, empezamos a publicar videos también. Sabemos que ahí está la mano. Bueno, como bien decía mi hermano también, hemos conocido o nos ha escrito gente de Colombia, de México, de Paraguay, que escuchan nuestra música. No teníamos idea, nunca hemos ido a hacer ni siquiera promoción allá. También hace un tiempo nos llevamos una grata sorpresa de saber que éramos, en ese minuto, éramos el artista chileno romántico con más descargas digitales mensuales. Mira, increíble. Y eso, la verdad, siendo bien honestos, nosotros no teníamos ni idea, hasta que un amigo llega y nos manda un pantallazo y nos dice, miren, esto está sucediendo. Así que la verdad que fue una linda sorpresa para nosotros. Sí, súper. El internet rompe todas las barreras territoriales posibles y además con esto del internet ahora se puede masificar, como tú bien decías, de aquí hasta la China. El límite es el signo. Vamos a hacer un live también para que los vean. Oye, veo que hoy vienen perfectamente equipados como para emocionarnos con algo de su música. Sí, por supuesto. No podía faltar nuestra compañera ahí de todos los momentos. Sí, obvio, obvio. La idea es cantar un poquito, hablar, como te contaba, de lo que se viene, de este concierto que nos tiene súper contentos. Mucha gente también nos pregunta siempre cuándo acá en Santiago van a hacer algo, porque generalmente nosotros viajamos mucho a regiones. Y en Santiago se toca poco, pero era que sentíamos el momento preciso como para lanzar este nuevo disco. Así que va a ser un concierto súper bonito, súper íntimo hoy en el Club Chocolate. Ya estamos en los ensayos finales, hay varias sorpresas, como decían, ¿sabes qué se vienen? Así que nada, por eso estamos acá y si quieren que cantemos, cantamos, no hay ningún problema. Cantemos, sí. Sí, perfecto, fantástico. Entonces yo encantado, o sea. ¿Vas a cantar también? Increíble. Hoy tienes que contarle que tu mamá es una fanz. Oye, mi mamá, pero, mi mamá cuando, mamá, que sabe que va a venir. ¿Cómo se llama tu mamá? Jimena. Jimenita, un besito para ti, Jimenita, muchas gracias por gustarte nuestra música. Oye, cuando le dije, mañana nos trae el desayuno. Cuando le dije, van a ir los muchachos de la, ¡ah, los muchachos! Pero mamá, déjame hablar, por favor. Pero increíble, era una cosa, pues estaba vuelta loca, así que. Muchas gracias, Jimenita, besitos, besitos. Bueno, esto va para todos los amantes de la otra fe, para la gente romántica, para los sensibles, y por supuesto para todos quienes gustan de su música, que cada vez está llegando más lejos. ¿Con qué nos van a sorprender? Vamos con la que está cumpliendo 10 años. Increíble. Es amor. Perfecto. En tus ojos me encontré, te miraba sin saber, que eras todo lo que siempre soy. Te adueñaste de mi piel, de mi presente y de mi ayer, mi vida entera hoy la pongo a tus pies. Escogiste porque sí, porque el destino lo quiso así, que te enamores también de mí. Ya no me puedo imaginar, la vida entera si tú no estás, no la quiero ni soñar. Y es amor lo que siento por ti, lo que me hace vivir y sentir que ya nada me falta desde que tú estás. Es amor aprendido de ti, y hoy eres para mí, el regalo que Dios me guardaba y que pude encontrar. Es amor. Es amor. Y es amor. Oye, increíble muchachos, o sea... Gracias, gracias, gracias. Como que me... Es increíble. Me dieron ganas de casarte, ¿no? La emoción, o sea, me dieron ganas de comprometerme de ya poner la firma, de estampar la firma. Pero la verdad, muchachos, es que suenan increíbles, además decir que suenan increíbles y además, bueno, ambos son muy buena onda. Que eso es algo importante porque, como conversábamos, la cercanía hoy con el público es diferente. Un live, por ejemplo, te permite disfrutar de tu artista favorito. Ustedes en el living de su casa, de su departamento, me imagino, hay uno que está en la casa acostadito, viendo el Instagram, y lo puedes tener ahí. Antes eso no existía. Y existe el feedback también, la retroalimentación. Sí, aparte que uno en un live también se puede mostrar tal y como uno es en la casa, sentado en el sillón. Más natural. Es mucho más natural, y eso a la gente le gusta mucho también. A la gente le gusta saber cómo realmente uno es en la vida las 24 horas del día en la casa. Y nosotros somos así como nos ven. O sea, no tenemos tampoco por qué ser diferente. La verdad que el cariño que nos entrega la gente es demasiado, así que lo mínimo que nosotros podemos hacer es devolverle el cariño a la gente a través del contacto directo. Nosotros cuando vamos a los conciertos también nos gusta mucho compartir con la gente. Nos acercamos siempre donde la gente, y eso la gente también lo agradece muchísimo. Porque a la realidad al artista no le cuesta absolutamente nada hacerlo. O sea, no entiendo que sea de otra forma. Exacto. Bueno, como el pensamiento que tienen ustedes, lo comparten muchos artistas nacionales, pero también hay algunos que por ahí se alejan mucho de las redes sociales. Y de repente les gustaría... Ustedes, ¿hace cuánto están metidos metidos en redes sociales? Hace una semana. Oye, venimos hace un rato ya, pero es que hemos tenido también ese asesoramiento de gente, de amigos, que se manejan el tema, gente que trabaja como community manager y que nos han dicho, chicos, tienen que estar ahí presentes. Toma en el teléfono. Eso ha pasado. Yo, por ejemplo, tengo amigos que no los voy a echar al agua, que son grandes cantantes nacionales que van a tocar con... No vamos a decir nombre. Y me dicen, oye, es que yo de repente no entiendo el Instagram, no entiendo, y trato de contestar lo que más puedo, pero a veces que no lo entiendo. Claro, sí. Hemos tenido que aprender, sí. Porque antes te contestaba el manejador. Oye, saludo. Y te contestaba, digamos, un mensaje spam. Es que claro, como que el artista se preocupa, o nos preocupaba en este caso nosotros, de preparar un buen show, de hacer buenas canciones. Y lo demás como que lo delegábamos a gente. Entonces, claro, en el momento de que nosotros teníamos que ocupar las redes, no cantábamos mucho. Ahora ya nos manejamos mucho más. De hecho, somos unos hackers. Se manejan ahora totalmente con sus cuentas. Alzai, hace dos días atrás le dije, oh, Alzai, por interno, ¿sabes qué? Quiero que vengan al matinal. Ya, bacán, todo. Increíble. Todo por interno. No te contestó un spam. No. En esta oportunidad, no. Muchachos, increíble. Repitamos, por favor, la fecha de su presentación en chocolate para que la gente también pueda ir ya poniéndose a tono, preparando, digamos, sus mejores, qué sé yo, ¿cómo podemos decirle? Cuando uno de repente está enamorado y quiere sacar esa, para ir preparando sus mejores, ¿cómo podemos decirlo? El mejor llanto, la mejor lágrima. Alegría. La emoción. Sí, claro. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que nuestros conciertos son una, es una noche como para reencontrarse, una noche para enamorarse. Como una catarse. Para recordar, claro. Exactamente, porque hay mucha gente que nos escribe y nos dice con una de sus canciones, y yo conocí a mi pareja, o una de sus canciones fue parte de nuestro matrimonio, gracias a ustedes, me casé. Por culpa de ustedes, me casé, me casé. Son culpables de varios matrimonios. Eso, la verdad que es muy bonito, es muy bonito. Entonces, gente que va de repente, miren, incluso nos hemos topado con casos, yo creo que a algunos colegas también le ha pasado lo mismo, que han llegado así como chicos que no escuchan música romántica, sino que son de otro estilo, rockeros y todo eso, y nos dicen, compadre, pucha, yo no escucho la música de ustedes, pero sí, en una ocasión se la dediqué a mi pareja y todo eso. Y eso, la verdad que es muy bonito, porque hay gente que no tiene nada que ver con el estilo de nosotros, pero también hasta el corazón más rockero, se enamora, entonces ahí nosotros somos parte de su historia también. Que alguien sacando la mejor carta de amor, entonces, ahí está, por ahí iba el concepto. ¿Cuál es la fecha en Chocolate? Es el 6 de julio, el sábado 6 de julio, así a las 21 horas, en el Club Chocolate que hay en Bellavista. Sí, queda muy poquito, muy poquito. Las entradas están a la venta a través del sistema www.passline.cl Exactamente. ¿Cuál es de los dos más cascarrabia? ¿Cuál es el que...? Porque siempre, digamos, cuando existen dos artistas, cuando la convivencia también es un tema bastante importante, y con estos 11 años me imagino que algo de roce de repente también hay, ¿o no? Yo sí tengo más carácter que mi hermano, es como más light en ese sentido. Perfecto. Pero sí, o sea, ya llevamos 11 años y hemos tenido nuestros encontrones también, pero de aquí, hace un par de años atrás, la verdad que casi nada con los pistas. La verdad que no... O sea, de hecho, nosotros no nos veíamos como hace tres meses hoy día. Sí, la verdad. ¿Cómo está eso? Hola, mucho gusto. Se reencontraron acá. Pero no nos llevamos súper bien, pero no nos veíamos como hace tres meses. Entonces, peleamos y nos superamos por unos tres meses, por lo menos. No, no, no. Cuanto más, es un himno de los corazones rotos. Sí, sí. Es como hasta cuándo. Del Sun Friends. Sí, de la Sun Friends. Sí, de la Sun Friends. Sí, pues. Es un himno de la Sun Friends. Bueno, yo muchas veces, muchas veces, incluso este año podría decirlo. Me desperté en la mañana y mi mamá estaba haciendo la sesión escuchándola a usted. Oye, qué bonito. ¿Sabes qué? El otro día, eso es muy bonito escuchar, porque el otro día tuvimos una firma de disco en un supermercado y resulta que se acercó una niña para que le firmáramos el disco. ¿Cómo te llamas tú? No, pero este no es para mí, es para mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? Estaba allá. Era una señora que le gustaba la música a nosotros, una abuelita, y eso fue muy bonito también escucharlo. Entonces, uno se va dando cuenta de que la música de uno es bastante transversal. Y eso, la verdad que, wow, cuando subimos eso, yo la verdad que me emocioné, se lo dije al cristianismo, que me emocionaba. Fue súper bonito. Marca generaciones, diferentes edades, hombres, mujeres, porque ¿a qué no le llega el amor? No, por supuesto. No, pues el amor, esto nunca va a pasar de moda, es algo que está tan en nosotros mismos hoy en día. Bueno, las tendencias musicales hoy en día son muy diferentes, pero no por eso el amor desaparece. Exactamente. Exactamente. Oye, mira, yo ando buscando un nombre para una tercera radio que íbamos a hacer acá. Amor.cl. Amor.cl. No es malo. Y que sea dedicado. 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 Ah, claro. Entonces, ahí no... Hablando así como comercialmente, no solamente romántico, porque hay músicas también que tienen beat de reggaetón y todo, pero son románticas. Entonces, podría ser para... Ah, buena. Hay músicas, urbana, romántica. Hay diferentes tipos de... Claro. Ya cuando amor.cl sea un gil, los vamos a invitar ahí. Y hoy les vamos a mandar el cheque de... De la roba intelectual. Nosotros podríamos hacer un programa de amor.cl. También, mira. Absolutamente. Amor.cl. Capaz que ya existe. Estamos haciendo promoción. Imagínate. A otra página. Amor.cl. Puede ser también hasta un sex shop o alguna cosa así. Claro. Puede ser amor con H. No creo que haya ninguna. Hay que buscarla. Un jamor. Un jamor. Oye, ¿escuchamos cuánto más? Ya. Aquí la otra fe con mi canción favorita. Una de mis canciones favoritas. Es amor, obviamente. Es la canción favorita de todos los que seguimos a la otra fe. Pero cuanto más es el himno de la friendzone. Y que todos los que están en este momento en la friendzone. Tienen una esperanza de que puedan salir. Démosle un segurito para que alcancen a buscar algo para secarse, ¿no? Ya, pues vamos. Vamos a una pausa comercial. Y a la vuelta. Volvemos con la música de la otra fe. Aquí en la mañana. La hoy que me la tomé hoy día. Está bien. Tranquilo. No se preocupen. Está bien. Adelante. Volvemos a estar al aire, amigas y amigos de Radio Hoy. Más específicamente de la mañana en la hoy. Hoy gozamos de un dúo increíble, de invitados, de honor verdaderamente. Y bueno, quedamos con una promesa. La otra fe nos acompaña para quienes recién se ponen al pendiente de la mañana en la hoy. Estimado tío hoy. Quiero que usted lo presente porque usted se identifica con este tema. Antes de eso, si no me van a matar, saludos para todas las lofitas que están en la sintonía de la radio hoy. Y si quieren mandar saludos al más 569-872-89606 que estamos conversando con su grupo, con el grupo, con nuestro grupo. Porque yo soy un lofito. Yo soy un lofito más. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque si no, no me hubiera pegado, no me hubiera levantado un bien en la mañana. No, igual tengo que ir a la mano. Pero no hubiera estado sentado acá tan temprano después. Porque a los chicos de la otra fe los quiero. Y los tocamos siempre acá también. Y no es una... Porque siempre cuando uno invita de repente a un artista y dice, no, acá son ahí siempre. Le hacen el cariñero. Acá suenan. Acá suenan de verdad. La otra fe. De hecho, no sé si se vieron, están en el Paseo La Fama que tenemos ahí afuera. Ah, no. Después cuando salgamos, la foto que nos sacamos la otra vez. Ah, perfecto. Me saqué, hice una gigantografía. Ese es el rincón del tío hoy. Y salgo con los 18 artistas más importantes que han pasado por radio hoy. Y están ustedes. Muchas gracias. Genial, genial, genial. Nos vamos a sacar una segunda foto para la gigantografía 2020. Eso, eso. Bueno, y quedamos con la promesa de más música. Sí, oigo. ¿Qué vamos a escuchar? Ah, es un tema que a mí me marcó en mi adolescencia, en mi zona de... ¿Cómo era la...? Friendzone. Ah, la Friendzone. Es que ya lo olvidé ya. Me gustó esa y lo vamos a poner así. La canción oficial de la Friendzone. Ah, bueno, bueno. Ahí después me da la voz. Después hablamos. No, 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 no. Una por otra. Una por otra. Amor. Claro. Ahí ya está opagado. Vamos a escuchar entonces la canción para todos los que están ahí con el corazón roto. Esos que escribieron una carta y se la devolvieron y se la tiraron en la cabeza. A mí no me pasó, pero bueno. O la típica, yo te quiero, pero como amigo. Claro. Oh, pero que duele, 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 duele. Eso es lo que duele, pero los chicos lo subieron plasmar bien en una canción. Cuanto más suena ahora, en la mañana, en la hoy. Mi corazón se agita al norte camina. No, no. 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 Empiezo a llorar ¿Cuánto más? Tengo que esperar para amar Para que me puedas besar Y entre mis brazos pueda soñar Trataré Que creas que estoy bien y fingiré Que no me duele verte con él Aunque por dentro hubiera otra fe Que no me duele verte con él Aunque por dentro muero otra vez Esa frase me calaba Esa mentira es de la boca para afuera Totalmente Les voy a dar una mención a una radio amiga Una vez me pasó una cosa similar Y yo estaba todo el día escuchando la otra fe Bueno, y la FM2 cortándome las veces Y la tocaba una y otra Y el gil le subía el volumen Lo he escuchado Uno es masoquista cuando le da mal en el amor ¿Cómo que te gusta hacerte daño? Cuando estáis mal te gusta estar Pero más mal el masoquismo Cuando estáis mal Más música llorona escucha Más música que te puedas hacer Algo le pasa al cerebro y al corazón En ese minuto Que en vez de tú querer sentirte bien Te sientes peor Porque justamente Estás pasando por una Estás pasando por una Por desamor Y como que te quieres hundir más todavía Justamente escucha estas canciones Estas canciones que te recuerdan a aquella persona Lees las cartas Ves los videos Ves los videos No estás pendiente en el celular Ahí en el En el Whatsapp Si está en línea o no O sea no es que me haya pasado Pero me han contado Te lo han dicho Ves su Instagram Y empiezas a ver sus fotos Y ves la foto con el otro No Oye porque ahora cuando terminás Antes cuando tú terminabas Por ejemplo No sabías más No la veis más ¿Cachai? O no la veis más Ahora tenés que eliminarla Del Whatsapp Del Facebook Del Instagram Pero una pregunta Cuando te dicen eso Oye porque me eliminaste Que eres cabrón chico ¿Es bueno eliminar Cuando terminaste una relación Eliminar de todas las De todas las redes sociales ¿Es bueno? ¿O no es bueno? Dependiendo Porque si tú tienes la esperanza De que vas a volver con esa persona La dejas ya ahí La dejas ya ahí Pasa aire Ah no anda con nadie No pero es que cuando tú Pero cuando ya sabes Que ya no te aman ya Ah yo la elimino La elimino al tío Yo creo que depende Igual como no Para no sufrir La veis como dijo el Cristian La veis con otro Yo estoy de acuerdo Porque en este caso Cuando ya no te quieren Ya no te aman Ya no hay una No hay una esperanza En este caso Verla Te hace peor Sí peor La idea en este caso Para poder olvidar Eliminarla de uno Ojalá con un sicario También de repente Fue una técnica Ver su foto Con el pueblo actual Y le ponés like A mí la otra vez Hace como A ver cuántos años llevo casado Yo llevo cinco Hace seis años atrás Seis, siete Seis, siete No ya Hace cuatro años atrás Me llegó un correo ¿Cachai? Porque La había eliminado De todos lados La había bloqueado Pero hasta de Hasta de mi corazón ¿Cachai? Y me llegó un correo electrónico Porque No cacho Como todavía Ah, como bloquear por correo Y después supe Y me llegó un correo Como Hola, ¿cómo estás? Oye Acuérdate que te presté Unas sábanas O no Unas cortinas ¿Cuándo me la devolver? Después de cuatro años Así como No Porque ese güey tú quieres Claro No, porque dije Esas cortinas Ya no existen Las quemé Se fueron Junto con tu amor Eran cortinas o sábanas Primero digo sábanas Alguien van a retarla No sé si eran cortinas o sábanas Porque la ocupé Para una hora de teatro Para eso la ocupé Era para eso Y era para tapar un telón Cortinas o sábanas Sábanas cortinas Es como típico Es como que escucháis la música Además Sábanas que la ocupo como cortinas Claro Una de dos Bueno, esto es una historia Que le pasó a otra persona En otro país Otra radio ¿Y sabes qué? Tiene la cara De contestarle Y no la contesté No contestaste Bloqueado ¡Uh! Superado Superado Total Estaba superado Seguro Yo creo que si de repente Ustedes pusieran ahí Este tema en la mesa Y dijeran que la gente Empezara así como a A explayarse Habría una historia así Pero maravillosa Oye, si me están ocurriendo Darte idea con usted Los voy a llamar Para amor.segurla Sí Tenemos algo ¡Uh! Ya, se me ocurrió Leamos Hola chicos Saludos Buen programa Me encanta la otra fe Saludos desde Kilicura Kilicura Los sigo desde hace tiempo Ahí está la jimenita Eso es mi madre Ahí se suma Eso es mi madre Eso es mi madre ¿Cómo estás Jimenita Torres? Un gran abrazo Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo Y por el cariño Jimenita estás cordialmente Invitada a nuestro concierto Para que vayas Vamos a estar esperándose Increíble Así es Vamos a llorar harto Lo vamos a pasar bien Voy a ir con mi señora Voy a ir con mi señora Para decir Oye, cuando yo Cuando no te conocía Yo sufría con esta canción Pero ahora La disfruto Ya pasó Ya pasó Ahora es amor Sí, claro El amor El amor El desamor es parte del amor Sí Es parte del aprendizaje El crecimiento Uno como persona Por supuesto que sí Por supuesto que no siempre las cosas Se dan como uno quiere O nunca uno puede tener Todo en la vida Entonces Es un aprendizaje Igual todavía no te olvides Nosotros hemos aprendido A punta Acá con mi Con mi brother Hemos aprendido a punta Por razón Incluso seguimos aprendiendo Porque las chiquillas Son cada vez Son más complicadas Totalmente Ahora están desatadas Están empoderadas Están muy empoderadas Está bien eso Está bien de empoderarse Pero a veces Uno nunca termina A aprender de amor No, no, no No existe en primer lugar Ni siquiera una universidad Donde uno salga titulado Porque eso es mentira Y aparte que hay Diferentes tipos de amor Por ejemplo Carlito Está viviendo Ahora otro tipo de amor Que es el amor de padre El hombre está a punto De ser papá Ah, qué buena Felicidades compadre Bienvenido al club Bienvenido al club Todavía yo Toco madera todavía Ese es un amor distinto Es que nace de otro amor Por supuesto Es increíble Es como la Cuando una Se me fue la palabra Pero Entiendes Una compenetración Lo bueno que tenemos En el streaming Así que se entiende Es que No, creo que Creo que es una de las experiencias Más lindas Más hermosas En la vida Más enriquecedora Ser padre Absolutamente Vamos a encargar algo A fin de año Nosotros Sí Con amor.cl Con amor.cl Amor.cl Sube Ahí podemos hacer un encarguito Claro Nosotros le deseamos Con todo el corazón Trillizo Al tiro Al tiro Ojalá que Son caros Pero lindos Pero al tiro Al tiro Bueno radio hoy Quebró Cerró radio hoy Oye chiqui Ayer Fue Ustedes son futboleros ¿No? Yo sí Mi bro sí Hoy día Chile Tiene un enfrentamiento Bastante importante Con Ecuador ¿Cómo crees que nos va a ir Con Ecuador hoy día En la Cuba América? Claro Yo tengo toda la fe Que Chile va a andar muy bien hoy día Bueno ayer Quiero preguntarme Ayer Vi el partido de Uruguay Con Japón ¿Algún mensaje para...? Con nuestro amigo Uruguayo Con nuestro amigo Muslera Bueno ahí está el partido fácil Que se pone Era jugar con Japón Empataron a dos Claro Chile hizo un buen partido Si bien es cierto No deslumbró Como la generación dorada Pero yo siento que Va poco a poco Metiéndose En un camino Y va a llegar muy lejos De la Cuba América Yo no me atrevo a decir Que vamos a ser campeones Pero sí Que vamos a estar En cuartos de final O semifinal Exactamente Yo me vendí Me vendí con Viendo incluso Cómo está Argentina De hecho el mejor Creo que es Uruguay Que ya lo vimos ayer Y Colombia Y históricamente A Chile con Colombia Le ha ido bien En las Copas de América Entonces Si Chile La maneja Yo creo que Nos puede llegar Cuartos, semis Sí, la verdad que sí Yo creo que hoy día Chile gana 2-0 Ah, se la jugó Con pronóstico y todo Bien Oye, pero Colombia Es una comuna Que pertenece al Chile Antofagasta Ah, la verdad Oye, pero los uruguayos No sacaron hasta canción Oye, si la escuché Oye, la otra fe Debería hacer una canción La otra fe Debería hacer una canción Contestando, ¿no? Yo creo que Chile Habla en la cancha Pero que sabes qué Somos como políticamente correctos Porque Argentina Echa canciones contra Chile También Perú También he escuchado por ahí Sí No, pero es que también Tenemos que ser Si nosotros igual Nos paboneamos Más lo que criticamos A los uruguayos Y nosotros caemos Y es lo mismo Sí Pero nunca hemos hecho Bueno, es que De una por todas Es que nunca hemos ganado Nada, entonces también Oye, déjenos vivir Nuestro momento También con esta generación Que jugaron Y empezaron a ganar todo O sea, Copa América 2015 La Centenario 2016 La Confederaciones Llegamos a la final La China Cup La ganamos Entonces Los muchachos Empezaron obviamente ya A estar en ocho Si llegábamos Al Mundial ahora Yo creo que Llegábamos fácil A hacer Exactamente Entonces, claro Ahí la misma gente También empezó a decir Ya vamos a ganar todo Vamos a ganar todo Y obviamente Empezaron a subir La misma prensa También nos empezó a elevar Pero yo creo que Eso no merecieron también Así Fue una generación muy buena Y hasta el día de hoy Sigue siendo Bueno, aunque nos falta Oye, ¿qué onda pasa Con el capitán? ¿Con Bravo? No, desquimado El problema de Camarín Oye, pero Los muchachos Podrían decirle Es pasión lo que siento Por ti hoy ¿O no? Sí No, mientras No se resolan Esos problemas que hay Yo creo que difícil Bravo vuelve a las elecciones Porque se tienen que sentar Y conversar Porque claro Hay algunos que también Manejan ahí Y también Si le va muy bien A Arias ahora En esta Copa América Y en las eliminatorias A mí lo que me detiene Medio complicado Con A Arias Es el juego Con los pies Es que todavía Lo estoy comparando Con Claudio Durado Porque tiene Un excelente juego Las comparaciones Son naturales Oye, pero ¿Vieron Armani El otro día? ¿En dónde? ¿Con qué? Con Paraguay Con Paraguay Ah, sí Increíble Se me andó Pero Si va a ser la tocada Con los pies No tendría cartazos jugando Y ha expulsado Hoy le voy a su patadón Como si estuvieran hablando De cálculo No sé Física cuántica No sé Es una transformación Pero es increíble Es maravilloso Así que hoy día A las 19 horas A las 19 horas A las 19 horas Chile versus Ecuador Ecuador No va a estar por la señal De radio hoy Porque no tenemos los derechos Casi Casi Y el lunes Con Uruguay A las 7 Vamos a armar Un programa especial El lunes Vamos a hacer una tertulia Que vamos a partir A las 3 de la tarde Y vamos a terminar Curado a las 10 de la noche Me parece perfecto Están todos invitados Están todos invitados Vamos a hacer una tertulia Porque como no Mira, si pasó ayer Con las grandes radios Estaban transmitiendo De forma ilegal Los partidos De la roja femenina Les llegó Un pequeño correo De la FIFA Y de los que tienen los derechos No pueden transmitir más Bueno Tuve un suerte Porque la roja femenina Quedó fuera Lamentablemente quedó fuera Pero palabras de solamente Agradecimiento a las chiquillas Sí Increíble Estuvimos a un palo De clasificar El palo de Pinilla Y el palo de Lara Se nos vino la cabeza Al tiro La primera vez en la historia Que la selección femenina Llegó a un mundial Estuvieron a punto Pasar a la octavos de final Así que no Se merecen todos Sí, totalmente Ojo, primer triunfo Primer triunfo Primer triunfo De más Sí 2-0 y categóricamente Pero bueno Vamos por buen camino Vamos por buen camino Donde sí Tenemos que estar todos Y ahí no No, no, no Las excusas fuera Los palos fuera Es el 6 de julio En el Club Chocolate Las entradas disponibles En www.passline.cl Ahí para que vayan a ver A los chicos de La Otra Fe Que es la banda sonora De nuestros amores Nuestros primeros amores De nuestras reconciliaciones De nuestros matrimonios Los chicos han estado presentes En diferentes momentos De nuestra vida Y qué mejor que ir a celebrar Sus 10 años De historia musical De ese amor Ahí con ese disco 10 años en vivo ¿Cierto? Por supuesto que sí Muchas gracias No lo podíamos haber dicho Nosotros mejor Así que están todos Cordialmente invitados Este 6 de julio Un concierto Que están preparándose Ya un tiempo El lanzamiento No lo habíamos hecho Ya el disco salió Hace ya un rato Pero no habíamos hecho Ese lanzamiento Así que están todos invitados Tendremos También colegas Que van a estar cantando Con nosotros ese día El primer Confirmado Es Mario Guerrero Y tenemos dos también ahí Que no los podemos mencionar Sí, por confirmar Que justamente participaron Dentro de este disco Así que ya vamos a ver No se hacen ni idea A quién puede ser Ah, ya Así es ¿No es Michael? No, no, no Bruno Mas no pudo venir Por el asunto Sí, pero bueno No importa Ahí, pero vamos a estar Con grandes artistas nacionales Sí, exacto Hay que hacer Muy bonito Y muy digo Para la gente de acá también Que siempre nos pregunta Cuando van a tener Concierto en Santiago Qué mejor que en el Club Chocolate Que es súper fácil Llegar también Sí, y es grande Harta gente Sí, muy bonito el local Lo conocemos En el lanzamiento De un amigo Sí Jara que nos invitó Lo conocemos Al Chocolata Y la verdad que está Nos gustó mucho Más encima Son amigos De nosotros Club Chocolate Así que no tengo Ninguno en paño De nombrar a Club Chocolate Ah, maravilloso Porque nos invitan también Para allá Así que Hay buenas amigas Hay buenas amigas Somos amigos Con la gente de Club Chocolate Así que Vamos a estar ese 6 de julio Ahí cubriendo a los chicos Fantástico, increíble Yo me apunto también Así que vamos a estar bien Vamos a ir Imperdible absolutamente Junto con tu mamá Con Gimena Con Gimena Lo quiere tanto a los muchachos Es increíble verdaderamente Siempre lo escucha Siempre lo escucha Así que Bueno, invitado todo el público De Radio Hoy De La Mañana en La Hoy Por supuesto Estamos en horas ya de Estamos casi Estamos casi Así que ¿Podríamos irnos con ese amor? O con otra cosa A ver ¿Qué le sale a los muchachos? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Por amor? Ah, ya Vamos Perfecto, vamos Bueno, si se acuerdan de esta canción Es una canción muy particular Porque es una canción Que nosotros escribimos hace Lleva un tiempo Para los básquet Que la incluyeron En su primer disco Después por razones Ahí Maravillosas TVN nos propuso Grabarla Para que sea parte Sea la canción principal De la teleserie El Camionero El Camionero La cual le fue muy bien Sí Fue muy bien Una teleserie Que prácticamente Musicalizamos La teleserie Casi completa Sí Sí, me acuerdo Muy vista Sí, yo también me acuerdo Me acuerdo de esa teleserie Vi El Camionero Mi abuela Todos los días Santificado sea su nombre Sentada y está viendo El Camionero Todos los días Seguí escuchándolo Increíble A mí me gustaba mucho La participación De la niñita Igual Se mandó Sí A mí me gustó mucho La participación De Denise Rosenthal Por otras cosas Otra amiga Otra amiga Otra amiga Otra amiga Otra amiga Otra amiga La otra fe Aquí en el matinal De la hoy Ya nos comenzamos A despedir Así que muchas gracias A la gente Que estuvo en la sintonía Los dejamos invitados Después para un programa Que viene después Zona de fans Con el tío Si quieren Si quieren Se pasan para allá Un tal tío hoy Un tal tío hoy Nos despedimos Muchas gracias chiquillos Esto es a ustedes Ha sido La mañana de la hoy Muchachos Muchas gracias Por acompañarnos Por la música Por la buena onda Porque son Verdaderamente Nos inyectan energía De amor Energía para seguir Esta semana Ojalá Chile gane hoy Y por supuesto Decretado Totalmente Y ojalá por ejemplo También Que todas las personas Se incluyan A este panorama Increíble del chocolate Para estar celebrando Sus 10, 11 años Podríamos decir En este caso Así que bueno Ha sido todo Por el día de hoy En la mañana En la hoy Nos despedimos Pero nos despedimos Por amor El increíble sonido De por amor La otra fe Chau chau Y por amor Bajaría la luna Pa' que sea testigo De esta linda locura Por amor Le diré a las estrellas Que iluminen tu cara Porque eres la más bella Y por amor Y por amor Yo daría la vida Sin tu amor Yo no sé Lo que harías Eres la persona Indicada La que quería Que mi vida Llenara Me has bendecido Por tu amor Infinito Será suerte Pero el destino Lo quiso Y por amor Que no va a crecer A tu lado Gritarles Que nos amamos Y por amor Bajaría la luna Pa' que sea testigo Esta linda locura Por amor Le diré a las estrellas Que iluminen tu cara Porque eres la más bella Y por amor Yo daría la vida Sin tu amor Yo no sé Lo que haría Pa' 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 Muchas gracias Nos vemos el 6 de julio Chocolate ¡Woo!